y son, dice el Ministerio Público, en 15 mil, perdón, en 14 mil dólares. En el año 2014, en 19 mil dólares. Cinco años después, se compra en 27 mil dólares. Si ustedes suman lo que subió del 13 al 14, son 4 mil dólares. Si lo multiplica por 5, son 20, estaría saliendo eso en 38 mil dólares y no en 28. Por Dios magistrado. Que se haya ganado dos o trescientos mil pesos una empresa que no conozco, no es para hablar, como se dice ahí, de distracción de fondo y con eso termino ese punto. Un tema que sí me ha llamado la atención mucho, es el tema de la casa de las ninjas. Y solamente voy a resaltar un aspecto que no ha sido mencionado acá, que me preocupa y debe preocuparle a usted también mucho a la casa. no hablo de defensa técnica, hablo de honor, hablo de palabra. Le pido que a usted mente, si es posible, que usted vaya a la página 43 de la medida de coerción. Es algo de honor y no técnico. No es técnico magistrado. 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 ¿Por qué no sabe usted en esa página? ¿Por qué no está en esa página? Porque no sabe usted. No es técnico. No es nada técnico. Como le decía, es algo de honor. Si me permite. gracias le pedí a magistrado si podía leer mi letra o mi mi cita que ha sido colocada por el ministerio público en la página 43 linea 19 que ha dicho y me indigna magistrada esto, el ministerio público le digo a usted en su medida que yo escribí en una nota aprobado debido cumplió proceso legal da pena y vergüenza que un ministerio público que se debe a la objetividad a la verdad le haya mentido a usted y este honorable país perdón perdón no es técnico es mi parte de la justificación nosotros vamos a hacer no nosotros vamos a supervivir eso no 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 es una prueba y letra magistrada al ministerio público que se recortó al cliente y que nosotros vamos a ver el ministerio público el caballero no está haciendo referencia a prueba y que es eso si nosotros no la podemos entender me permitan terminar no hay que sobrepruebar no hay que supo por favor omita ese punto y pase hacia adelante y lo que usted retira el honor a eso me refiero me hiere el honor magistrada magistrada me hiere el honor magistrada pero aquí una jueza pero está continuando y está defendiendo su honor no hay un elemento probatorio en lo más mínimo aquí estoy citando algo que hiere mi honor no es probatorio para el gobierno sí para concluir que me hiere mi honor que hayan escrito aprobado aprobado debido cumplió el proceso legal en lugar de con él aprobado debiendo cumplir el proceso legal me han falsificado mis letras en la medida en la medida de cuestión ese es mi letra magistrada y mi firma ese es mi firma y mi firma y me la han falsificado magistrada magistrada me la han falsificado ella no puede hacer ¿puedo hacer caso? Oye, ya presionó el contrato. ¿Qué se hace? Sí, magistrada. Sí. Ha entrado, por favor. Que se retire, magistrado. Que se vaya. Porque si se retiró, no podría ir. Ha entrado, porque se retire. Si se retire, no será como presentaba la medida. No se presenta. No se presenta, pues. Retírese. A ver, usted no manda aquí, retírese. Es que hay tribunal. Oye, usted no me ha escuchado aquí. Voy a falsificar mi alma y su hermana. Oye, no, debes. Eso, sí. Es que sucede mucho. Tenemos más en el caso. En el caso. Más raras, por favor. Escúchale. Por favor. Ya, por último. Si, no. No, cuando le detenemos. Oye, a esa parte. Ya terminé con eso. Por favor, por favor, un minuto. Terminé con eso. Que es muy nervioso el Ministerio Público. Magistrada, Magistrada, ya el señor ya no va a continuar, sin embargo el Ministerio Público es que usted no puede. Es que usted no puede. Usted no puede. Usted no puede. Y si quiere se va y no se presenta la medida. No, hombre. Y por qué teme tanto. Un punto y una conclusión. Me parece bien. Gracias. Sin tocar. Sin tocar. El último punto que no ha sido tocado por la defensa y que no puede ser tocado porque no tiene conocimiento es el tema relativo a los dromos. A los antidromos. Primero le... Quiero narrarle a la Honorable Magistrada para que entienda el concepto y por qué la existencia de esos aparatos. Unos años atrás Unos años atrás Honorable Magistrada sucedieron varios atentados y varios problemas. Por favor, sean respetuosos en la misma parte que una persona está en uso de la palabra. Pero no va a ser contigo. Hubo una situación mundial en la Honorable Magistrada donde se le daba un mal uso a los drones. Drones que asesinaron personas, mataron, drones que estaban realizando espionajes, drones que estaban siendo utilizados incluso en nuestro país para alentar a la DNCD perdón, a los narcotraficantes cuando la DNCD llegaba. Uso de tecnología. Y por eso se crearon los equipos antidromos. Son equipos que con una tecnología se toca un botón, se enciende y neutralizan los drones de manera tal que no pueda donar un drone en esa cercanía. Con conocimiento de causa de ciertas situaciones que estaban pasando de seguridad en nuestro país, la Procuraduría General de la República decidió adquirir dos de esos equipos antidromos. y y y y y y y Gracias.